La depresión de la danza ocupa el escenario de la fiesta nacional, el ballet oficial de esta décima octava edición de la fiesta nacional de Chamamé y cuarta del Mercosur. Interpretando en la danza, yo le cambiaría de título con la licencia del autor, que es Teresa Marodi. Nunca dejes de bailar. El ballet es tarde. ¡Gracias! 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 Canta compañero, no te quedes sin el fuego Vamos, canta compañero, no dejes de cantar No les entreguemos la alegría compañero Que no crean jamás Que nos han dejado sin los sueños que soñamos Porque no es verdad Canta compañero, no te quedes sin el fuego Vamos, canta compañero, no dejes de cantar Porque el canto brota, será vital El canto brota para acompañar Dulcemente asima los recuerdos que ilumina No dejes de cantar Canta compañero, no te quedes sin el fuego Vamos, canta compañero, no dejes de cantar Canta compañero, no te quedes sin el fuego Vamos, canta compañero, vamos, canta compañero Vamos, canta compañero, no dejes de cantar Fuerte, 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 fuerte el aplauso para premiar Otro de los cuadros preparado por el ballet estable Gracias chicos Correntinos, correntinos que expresan en Chamamé nuestra música De esta manera, el ballet oficial de esta décima octava edición De la fiesta nacional de Chamamé y cuarta del Mercosur Tomáñola Tomáñola